Este fin de semana la diputada federal Verónica Carrión Cervantes festejó asientos de madrecitas del municipio de Tlapacoyan. Con bailables y regalos, celebró y reconoció el trabajo incansable que tiene cada mujer al ser madre. Es una fecha importante que yo creo que los 365 o 364 días del año son importantes para honrar, festejar, admirar el gran sacrificio que día a día hacen nuestras señoras madres. Y que bueno, es una gran oportunidad para convivir sobre todo con nuestros hijos, convivir con nuestros vecinos, convivir con nuestros familiares. Y pues el estar aquí y ver que Dios nos dio la oportunidad de prestarse por las inclemencias del tiempo, pues también eso es motivo de regocijo. Y tener la oportunidad de tener a grandes amigas que vienen directamente del gobierno del estado en nombre de nuestro amigo, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien también pone su granito de arena para que las cosas se hagan posible. El Monumento a la Madre fue el lugar donde las mamás de diferentes colonias del municipio de Tlapacoyan se pasaron un rato de alegre diversión, donde por medio de concursos participaron para llevarse más regalos. Asimismo, a los pequeños también se les obsequió un regalo por el pasado día del niño. Siempre alegre, siempre dispuesta, siempre confidente, siempre activa, siempre resuelta, siempre conmigo. Felicidades a todas las madres de Tlapacoyan y de todos los municipios de este séptimo distrito. En Tlapacoyan se creó el Consejo Escolar de Participación Social, así como también el Comité de Cultura y Recreación por parte de la SEP, para llevar a cabo los diversos programas del 10 de mayo y 30 de junio. Por medio de ejercicios y de activación física se busca lograr y mantener sano a cada integrante de la familia, participando en cada evento con actividades recreativas. Donde estamos invitando a la activación física a las mamás en una gran convivencia con los niños, donde verdaderamente los valores, la armonía, la participación y por supuesto la comprensión, la tolerancia y el valor más importante que es el amor. Y bueno, aquí estamos con las actividades. La diputada está participando muy activamente con las mamás y los niños, trayéndole premios, regalos, en esta gran suma de voluntades. Se invitó a que los padres de familia se integren a los consejos de participación social. Aquí estamos invitando a las mamás que participen en los comités de lectura, de protección, de seguridad y por supuesto la de activación física, la de cultura y recreación y de verdad fortalecer mucho la lectura en la casa, donde los papás verdaderamente participen. En el 50% los niños están en la escuela, pero el otro 50% viene de casa. Entonces los valores nacen en la casa y por lo tanto el gran compromiso y la responsabilidad es que trabajemos juntos. Armando Roque, TV Noticias.